Hola amigos y amigas, en esta hora pues vamos en camino para la otra habitación donde vamos a ir a repartir otros víveres y pues ustedes entre unos minutos van a ver. Buenas. 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 Con permiso. Señor, vamos a entrar. ¿Nos da permiso? Vente. Somos de Guatemala la misión y queremos ponerle algo en su mesa. Con permiso. Vente. Por aquí. Ay Dios mío, está ahí todo. Entra el león. Ay. ¿Cómo sale? ¿Ahora meto ya? Esto es lo que le hemos traído hoy en este día. Somos verdad el grupo que el nombre es la de Entidad Guatemala Misión y cumpliendo la misión de poder llevar víveres y vamos a los vamos a sacar. Vamos a mostrarlo aquí. Esto es lo que hemos hecho, verdad, o lo que hemos traído hoy en este día. Siempre cumpliendo una misión, verdad, Guatemala Misión. Es un trabajo que estamos haciendo este día. Hemos recorrido a varias casas de habitación, verdad, llevándoles siempre víveres como el el cual tenemos hoy. Entonces, tuviera algunas palabras para decirles, verdad, porque alguien nos está viendo, o varias gente, multitud de personas nos van a mirar. ¿Y qué le dice usted a ellos? Que sigan, que sigan suscribiendo y que Guatemala la misión crezca en suscriptores como también en personas que puedan contribuir y lleguemos a más personas. ¿Qué le dice a ellos, verdad, por este médico? Muchas gracias, verdad, que sigan. Muchas gracias, que sigan compartiendo y de Dios por la recompensa. Así será. Entonces, esto, verdad, lo que les hemos traído hoy. ¿Se habían quedado los huevos? ¿No los había mencionado que te lo hubiera dicho, no? Con cebollita ahí y salsa. No, hombre, está tan rico esto. Entonces, nosotros hacemos el trabajo siempre con ánimo, alegre, motivado para poder llegar a cada casa de habitación. Y también a las personas que contribuyeron con dar ese aporte. Hoy lo están viendo, evidentemente, a los suscriptores, a los que nos miran y no se suscriben, pero síganos mirando. Entonces, este, esto ha sido verdad por hoy. Gracias, amigo. Así es. Tu compañero, ¿qué tenía que decir? Bueno, como siempre, mil gracias a todos ustedes que nos ven siempre en nuestros videos. Gracias por compartirnos, darnos like, dejar sus comentarios. Mil gracias. Pues ahora, como decía nuestro amigo Antonio, hemos sacado un día bastante pesado. Este es el último hogar, por el día de ahora, que visitamos ya. Esta es la última familia. Será hasta en otro nuevo día. Gracias a todos ustedes, a nuestros amigos allá en Estados Unidos, que han aportado ese dinero para poderles ayudar a estas familias que hemos visitado el día de ahora. Mil gracias. Que el Señor les bendiga donde quiera y donde sea que estén. Dios les proveerá. Mil gracias. Sí. Saludos, verdad, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a ti, a todos. Gracias, verdad, por mirarnos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.